El Met Gala nos dejó boquiabiertos a más de uno, y es que este elegantísimo evento de moda juntó a varios famosos y personalidades, quienes tenían que ir con looks inspirados en los Estados Unidos. Y claro, algunos fueron re contra Pipiris Nice, y otros... Bueno, lo que importa es que están con salud. Pero muy aparte de la moda, el Met Gala ha estado en boca de todos por las reacciones que nos causaron, los infaltables memes, y todo lo que no viste del famoso evento. Aquí te lo contamos. Parece que hacía frío en los United, y es que Rihanna y su novio Azap Rocky prefirieron la comodidad. Obvio no se iban a escapar de las risas de los usuarios, quienes compararon la vestimenta de su novio con la siempre peruana frazada tigre, o con nuestro rico turrón. Los de la última fila de clase en invierno. Siempre que voy al norte a visitar a mi abuela, veo su colcha de retazos. Yo uniéndome a clases virtuales. Eso sí, abajo tenía un elegante traje. La colcha solo era porque hacía un poquito de frío. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La actriz mexicana Isa González fue con un sensual vestido color rojo que llamó la atención de muchos, incluso la del actor Simu Liu, quien se convirtió en meme por zapazo. ¡Igualitos! No podíamos perdernos del drama, claro. Y es que aquí se juntaron... La nueva, la nueva y la ex. Sí, pues, Camila Cabello y Shawn Méndez llegaron rejiazos al Met Gala, derrochando miel por donde iban. Y nada lo iba a impedir, ni siquiera que Shawn Méndez se encuentre a su ex en el mismo evento. Sí, para los que no sabían, Shawn y Hailey, quien ahora es la actual esposa de Justin Bieber, fueron pareja. Incluso fueron juntos a las anteriores Met Gala, pero ellos recontra superadazos y maduros, se saludaron con beso y todo. ¡Aprendan tóxicos! Y hablando de Hailey y Justin Bieber, quienes ahora son esposos, no se salvaron de un incómodo momento. ¡Salida! 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 ¡Cállate! Es que los Selenators se pasaron de intensos, pues no paraban de corear el nombre de Selena, mientras que la parejita de esposos llegaban al Met Gala. Recordemos que Selena y Justin tuvieron una larga relación que terminó allá por el 2018. Si ellos ya lo superaron, como que ya va siendo hora que los fans superen. ¡Qué roche! Pero los memes de la noche se lo llevó definitivamente Kim Kardashian, quien impresionó con un vestuario negro que la asemejaba más a un dementor de Harry Potter. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Kim Kardashian llegando al Met Gala. Literalmente todos al ver a Kim llegar. Cuando me preguntan si estoy bien, yo diciendo que sí, yo por dentro con 500 problemas. Cuando un meme se vuelve real y pensar que debajo de ese vestuario está la chamba de un maquillador. ¿Cómo quedamos? Si te gustó nuestro video no te olvides de darle like, dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube.